La palabra de los sobrinos de Gustavo a un año de su muerte. Gustavo Martínez falleció hace un año y dejó detrás de sí una familia devastada por su suicidio. En las últimas horas, Nicolás Poteri y Paul Martínez, sus sobrinos, realizaron un importante descargo en las redes sociales en el que criticaron la soledad que padecía al hacerse cargo de Felipe y Marta, los hijos de Ricardo Ford. ¿Cuántas preguntas nos dejaste? ¿Diste la vida por esos chicos y no te llevaron ni una flor? ¿Por qué no te cuidaron? ¿Por qué no valoraban tu trabajo de cuidarlos? ¿Por qué fueron tan indiferentes cuando pasó todo esto? Inició el comunicado compartido por Nicolás Poteri. Luego, el texto desgarrador continuó, te dejaron tirado y desaparecieron como ratas. Sin hacerse cargo de nada. Todavía tengo la imagen de cuando fuimos a reconocerte. Sin nadie a nuestro alrededor. Te ayudábamos en lo que podíamos porque eras pobre en una casa de millonarios. Por otra parte, Paul Martínez, el otro sobrino de Gustavo Martínez, habló con Matías Vázquez. El movilero de a la tarde. Desde la puerta del edificio en el que vivía su tío y donde siguen viviendo los hijos de Ricardo Ford. Dijo, después de un año siento bronca. Extraño mucho a mi tío porque para nosotros era un referente en la familia. Jamás nos imaginamos que iba a terminar así, jamás. La soledad que tenía él había formado una familia y terminó solo. Acerca de si Felipe o Marta se comunicaron con la familia, expresó, no, ¿para qué? Si cuando mi tío se murió no te preguntaron nada. Mi tío no estaba contenido ni nada, estaba solo. Se imaginó una familia donde terminó solo. Luego, comentó cómo se enteró de la noticia, me contó mi hermano. Estaba en mi casa y no lo podía creer. Vine acá y estaba toda la policía, no lo podía creer. Por último, Vázquez le mencionó que Gustavo aparece en la serie de Ford, pero desde un balcón. Sobre esa coincidencia, Paul Martínez dijo, sí, me parece que todo es muy a propósito. Y la verdad la serie malísima. Tampoco se merecía Ricardo tener esa serie. No tuvimos respuesta del reclamo judicial para frenar la imagen. Por ahora nada. Él dio todo para terminar tirado en el piso. Cerró. El piso. El piso. El piso. El piso. El piso. Gracias por ver el video.